Provincia Tica, Heredia Heredia es una provincia de Costa Rica, localizada en la parte norte central del país. Al norte, limita con Nicaragua, al este con la provincia de Limón, al sur con la provincia de San José y al oeste con la provincia de Alajuela. Heredia es la provincia más pequeña de Costa Rica, representando el 5.2% del territorio nacional. La capital de la provincia es la ciudad de Heredia, conocida como la ciudad de las flores. La provincia de Heredia está dividida en 10 cantones, los cuales a su vez están divididos en 47 distritos. El cultivo de fresas es un rubro de suma importancia en los distritos de Barablanca y San José de la Montaña, donde se ha convertido en una de las principales actividades económicas de la región. En las partes más altas de esta provincia, encontrarás variedad de restaurantes y bellos hoteles con fantásticas vistas panorámicas del Valle Central. Acceso a varios volcanes de la cordillera volcánica central como el Volcán Barba, ubicado dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, y el volcán Poás, cuyos senderos le permitirán observar su cráter activo. Se dice que Heredia es llamada la ciudad de las flores, no exactamente por su flora, sino por la influyente familia flores que tuvo una gran importancia en la vida política y social de la provincia durante el siglo XIX. Otra razón por la cual la provincia de Heredia es popular, es debido a que aquí se ubica la Universidad Nacional, la cual posee una de las mejores escuelas veterinarias en Centroamérica, así como un sorprendente departamento de la biología marina. Platiquemos con Gil, un herediano que nos comparte datos muy interesantes de esta provincia. Heredia por media calle. Excelente, Gil, ¿cómo estás? Pura vida, pura vida. Sumamente emocionado, deseando que llegara el momento de contarles un poquito sobre mi hermosa provincia de Heredia. Excelente, amigo, pues bienvenido, espero que estés muy bien. Me da muchísimo gusto recibirte. Ganaste el concurso, el concurso ya conocido por los seguidores ahí en Facebook, con las imágenes de cada provincia. En esta ocasión, aquí la están viendo ustedes en pantalla. Una gran foto, Gil, ¿dónde la tomaste exactamente? En el cuarto de pilas. Aquí se le llama la parte trasera de la casa, cuarto de pilas. Ok. Este, de mi casa, en la parte de atrás de mi casa hay un ventanal de lado a lado de vidrio. Entonces, eso me da hacia las montañas. Entonces, uno puede tomar las fotos en diciembre principalmente, que son los mejores atardeceres en esta zona. Ok. Entonces, eso es una foto de diciembre tomada acá desde mi casa. Gil, pues qué buenas imágenes, qué bonito escenario tienes literal desde tu casa, ¿no? Abres la ventana, abres la cortina, mejor dicho, y te encuentras con un paraíso. Este, ¿dónde vives exactamente? Yo vivo en un cantón de Heredia, en Belén. En Belén. ¿Correcto? Soy economista, ¿correcto? Tengo 29 años. Me lo comentaste bien, Gil. Felicidades. ¿Recién egresado o tienes ya tiempo? Tengo ya cuatro años de ser egresado de la carrera de Economía. Súper bien. Este, si podemos platicar un poquito y partir de ahí, me gustaría saber económicamente de qué depende Heredia, este, de qué vive, cuáles son las actividades económicas que sustentan a esta bonita provincia, amigo. Bueno, para iniciar, César, a mí sí me gustaría comentarles que Heredia es una provincia bastante diversificada, ¿verdad?, en el tema del sector económico. Hace unos años atrás, principalmente era la agricultura, ¿verdad?, el café, era una de las principales zonas para exportar café de Costa Rica, principalmente por la familia de los Arias Sánchez, familia del expresidente, premio Nobel de la Paz del Mundo, ¿verdad?, acá de Costa Rica, don Oscar Arias. La familia Arias Sánchez, pues, eran los principales cultivadores de café acá en la zona de Heredia. Cultivos como yuca. Además de esto, pues, ha ido surgiendo otro tipo de actividades económicas y entre esas, pues, ha migrado un poco hacia el tema de servicios. Ahora tenemos grandes empresas o zonas francas, acá en el cantón donde yo vivo, pues, tenemos Intel, una de las mayores empresas que se vino en los noventas para Costa Rica. Entonces, pues, tenemos también en Heredia grandes centros corporativos, oficinas, ¿verdad? Entonces, ha migrado mucho a la economía de los servicios. Ok, entonces, en el tema corporativo, ¿podemos decir que Heredia puede ser un bastión importante en Costa Rica? O sea, en cuestión corporativa, que ahí estén las empresas más grandes del país, ¿podemos decirlo así? En realidad, en realidad, en todo el gran área metropolitana, si no sabes, ¿verdad? El gran área metropolitana está en Heredia, Alajuela, San José y Cartago, como las cabeceras de cada provincia, se componen, componen la gran área metropolitana. Este, pues, en diferentes sitios hay diferentes empresas. Sin embargo, acá en Heredia, pues, sí tenemos empresas muy conocidas, como la Boston Scientific, Citibank. Tenemos empresas como DHL. Todas están ubicadas en la zona herediana. Entre Belén a la Aurora, que es otro de los distritos del Cantón Central de Heredia. Este, San Francisco Heredia. Entonces, todos están ubicados como en esta zona y sí es bastante grande. Se escucha muy prometedor, la Silicon Valley de Costa Rica. Excelente, bien. Oye, ¿qué te gusta de Heredia? ¿Qué es lo que más te gusta de ser herediano, hermano? ¿Qué es lo que más me gusta? Herediano porque soy de la provincia, cédula, cédula cuatro, ¿verdad? Los heredianos, nacidos en Heredia, tenemos cédula cuatro, que es lo que nos identifica, ¿verdad? Somos la provincia número cuatro en el país, bueno, pero soy liguista de corazón, ¿verdad? De Liga Deportiva. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, a ver, al final me imagino que te querían linchar de tu casa, hermano, o sea. No, tengo la ventaja que en mi casa todos son liguistas, entonces. Ok, oye, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Bueno, felicidades. Esto es raro, está raro, pero se vale. Este, pero, ¿qué me enamora de mi provincia? Bueno, me enamora la diversidad que tiene, la diversidad cultural. Tenemos en mi provincia. Sí. Tenemos uno de los mejores centros educativos del país, la Universidad Nacional de Costa Rica, Alma Mater, de donde yo me gradué, de la carrera de Economía. Ok. Este, junto con la Universidad de Costa Rica y el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional es una de las mejores posicionadas a nivel mundial. Este, además de esto, ¿qué nos engalana la provincia? A pesar de que no tenemos playas, no tenemos mar, tenemos mucho, mucha cultura, mucha naturaleza, mucha biodiversidad. Puedes encontrar cataratas hermosas, la más conocida, que es la Catarata del Parque, la de La Paz, ubicada en Wildful Garden. Este, es una catarata impresionante. Sí, me imagino. Eh, además de esto, contamos con, con un volcán no activo, está inactivo actualmente. ¿Cuál volcán es, amigo? El Volcán Barba. Ok, sí, sí, sí. El Volcán Barba, que está ubicado acá en nuestra provincia. Además de esto, contamos con lugares para hacer rafting o rápidos. Este, tenemos el Bosque de la Hoja, que los lleva, sí, literalmente a un bosque. Eh, es bastante frío, muy rico. Oye, me dices, me dices, no tenemos playas, pero igual, ¿a cuánto te queda la playa más cercana? La playa más cercana, por la ruta 27, que es una ruta que nos lleva hasta Punta Arenas, a la zona del puerto, la perla del Pacífico, este, duramos aproximadamente 45 minutos a una hora diez. O sea, qué belleza, yo te puedo decir que vives en la playa, o sea, bueno, para mí todo es una playa, porque aquí, por ejemplo, a mí mi playa más cercana, pudiera decir que es Mazatlán, Sinaloa, me queda aproximadamente a ocho horas, nueve horas aproximadamente. Guau, sí, 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 o sea, es una locura. Eh, no, qué padre, qué padre, me da muchísimo gusto escuchar una tierra tan prometedora en todo aspecto, Heredia, la ciudad de las flores. Cuéntame la historia de ese lema tan prometedor. Sí, la ciudad de las flores, yo he escuchado dos historias, de hecho, las investigué para no batir, ¿verdad? Oye, estás súper preparado, eso me gusta, un paréntesis, también la chica Melisa, de la provincia de La Juela, súper preparada. Este, ahora tú con este caso, el de Guanacaste, mi hermano, lo hizo, para mí lo hizo bien, pero mucha gente me lo, híjole, me lo maltrato mucho. Sí. Gil, Gil, qué bien, qué bien, te felicito. Yo llevo sangre guanacasteca también, mi mamá es guanacasteca. Ok. Entonces, conozco muchísimo a Guanacaste. Sí, mi mamá. Oye, Gil, aviente el grito guanacasteco, ¿no? Mami, que se aviente el grito guanacasteco cerca, por favor, para que la escuche. Ella sí lo sabe, yo no, así que no me pongas a hacerlo, porque yo. Va, va, va. Ahí, bien, bien, me gusta, me gusta. Muy bien, saludos a tu mami, este, qué padre, qué padre, de verdad. Y nada, te quiero felicitar por eso, porque te escuché súper preparado, y eso me da mucho gusto, porque también, aparte, te puedo asegurar, muchos ticos de San José o cualquier otra provincia, o hasta mismo Heredia, van a aprender mucho, digo, estoy seguro de ello. Entonces, estamos en la historia de la ciudad de las flores. La ciudad de las flores tiene dos historias. La primera es porque las casas en Heredia, en ese tiempo, tenían jardines hermosos, con flores hermosas, de todo tipo. Esa es una historia. La segunda historia que pienso yo, y esa sí la escuché de un historiador de la Universidad Nacional, justamente es porque se dice que las mujeres más bellas estaban en la zona herediana. ¿Por qué? Habían unas chicas de apellido Flores, de una familia muy conocida en Heredia, las flores, que los domingos la gente de otras provincias decía, vayamos a Heredia, o como se conocía la provincia, que no se llamaba Heredia, se llamaba Villa Cubujuki, vamos a visitar, vamos a ver las flores. Entonces, eran chicas de la familia Flores, que eran bastante hermosas. Entonces, ellas caminaban por el parque, y entonces todo el mundo decía, vamos a ver las flores. Entonces, esas son las dos historias del por qué se les dice la provincia de las flores. De hecho, hay una canción que se llama Linda mi Costa Rica, que habla de la belleza de muñecas de porcelana que son las heredianas. Mira, órale, no lo esperaba. Yo me imaginaba algo más básico, como decías en la primera historia, de, no sé, un parque que se dan flores increíbles y ya, ¿no? Pero veo que tiene, entra más en leyenda, tal vez viene por ahí del apellido también, que pueda incluir unas mujeres lindas de apellido Flores, y vamos a la ciudad de las flores. Ok, ok, ok. A ver, ojo también al público, leyendas, y no sabemos exactamente. O sea, tampoco, tampoco tiren a matar, mis hermanos, ahí en los comentarios. Oye, qué interesante, y ya me dices eso, la diversidad, qué es lo que más te gusta de Heredia, y qué es lo que más te gusta y te enorgullece de ser costarricense, de ser 100% tico. El pura vida. Creo que a lo largo de los videos que has visto, César, o que has tenido contacto con personas, no han sabido dar el significado de lo que es el pura vida. Eso es lo que más nos caracteriza a nosotros como ticos. ¿Por qué? ¿Por qué pura vida? Aunque sabemos, ¿verdad?, que viene de una película mexicana, no es 100% todo. Pues se dice, es que, a ver, se dice, te digo, yo también mencioné ese dato y me dice, no, César, no te equivocas, no es cierto, eso se utilizaba desde hace mucho. Ahora sí que para la historia, en lo que se ve en algunos libros y en internet, lo que dice es eso, que se saca de un fragmento de una película mexicana. Entonces, bueno, esa es una. El pura vida, ¿por qué? Porque somos un país libre, democrático, que invertimos más del 8% del Producto Interno Bruto en educación pública y segura, una de las mejores educaciones a nivel mundial, un sistema de salud que hay pocos como el que tenemos acá en Costa Rica. Paréntesis, y perdóname que te interrumpa, Gil. Perdóname que te interrumpa, estás súper bien. En lo del COVID, creo que lo estás manejando bien. Así que, por fuerita, o sea, sin estar justo en el problema, digo, a como lo estamos manejando en México, que es un asco, disculpas a los sunblovers, pero, híjole, o sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo ayudo a mi país en ese detalle? Y veo a Costa Rica que lo está haciendo mucho, mucho mejor. ¿Qué opinas de ello? ¿Cómo se ha manejado la pandemia? Y el tema de la vacunación. A pesar de que se ha manejado, ¿verdad?, de una manera bastante responsable, como todo, ¿verdad?, siempre van a haber detractores. Sí. ¿Pero qué nos hacen únicos a nosotros? Bueno, no saturamos nuestro sistema de salud, a pesar de que octubre, noviembre del año pasado tuvimos la parte más alta de la pandemia, ¿verdad? Que nos saturamos, gracias a Dios, y a nuestros doctores y a nuestro sistema de salud. Cada provincia tiene su hospital. Hay provincias que tienen incluso hasta tres hospitales diferentes, hospitales de primer mundo, con tecnología de punta, ¿verdad? Y te cuento una historia. Y servicio gratuito, brodero. Gratuito en comillas, ¿verdad? Porque a nosotros, los que trabajamos, nos rebajan un porcentaje del salario. Ah, claro. Para el seguro social, ¿verdad? Pero, digo, lo valen, o sea, tú estás viendo que sí se ve reflejado en servicios, medicinas, en infraestructura. Y aquí no, brodero. O sea, aquí te digo que a mí también, como trabajador, me quitan IMSS, es un porcentaje, no voy a entrar en porcentajes porque ni siquiera lo recuerdo, pero es una lana, es una lana, y dices, ¿dónde está? ¿No? O sea... Sí. Diosito santo. Pero eso nos hace ser pura vida, y además de que tenemos el mejor ejército del mundo, que es el ejército de nuestra educación, nuestra niñez, y nuestros educadores, que se empezaron a formar en la Universidad Nacional de Costa Rica. Universidad que se ubica en nuestra provincia herediana, y orgullosamente podemos decir que eso y la belleza natural que tenemos, la biodiversidad, es la que nos engalana, y podemos decirle al mundo, esto es Costa Rica, esto es pura vida. No, ¿cómo lo has dicho, Gil? Yo creo que de una manera increíble. ¿Te gusta la política? Soy síndico del Consejo Municipal de Belén. Te iba a comentar eso, este, si no te gustaba, o sea, me ibas a contestar, no, pues sabes que no me agrada, o un X, me da igual, te iba a decir, por favor, inscríbete ya, este, y yo creo que lo haces bastante bien. Qué bien, Gil, qué bien, la verdad, te felicito. Una anécdota rápida. Sí, adelante. Yo tenía una amiga que se fue a estudiar a Argentina por 3, 4 años más o menos, y el jefe de ella, cuando encontró trabajo en Argentina, vino a visitar Costa Rica, y el hijo sufrió algo en temas de salud, y él iba a correr a un hospital privado acá en el país, porque están acostumbrados que también en su país corren a un hospital privado cuando pasa alguna emergencia. Y mi amiga le dijo, no, jefe, anda al Hospital Nacional de Niños, es un hospital de la Caja Costa Rica del Seguro Social, es público, ¿verdad? Y él se extrañó y le dijo, ¿por qué a un público, si se supone que lo privado siempre es lo mejor, en Costa Rica no es así? En Costa Rica, la Caja Costa Rica del Seguro Social es lo mejor que tenemos. Increíble, ¿no? Entonces, quiere decir que, digo, todo el tema privado como escuelas, sí hay, y también hospitales, sí hay, pero no tanto, o no progresan tanto, o qué... Sí hay, sí hay bastante, sí hay bastante, César. El tema es que Costa Rica tenemos la tecnología de punta en los hospitales públicos. La educación universitaria pública está por encima de la universidad privada. No es mala la universidad privada, aclarar para que no... Sí, claro, claro. ...de ir sus actividades, ¿verdad? Este, pero sí sabemos que el estandarte de la educación en el país la lleva a la educación pública. Excelente. Gil, este, pasando a otro tema en cuestión geográfico y geopolítico un tanto, limitan con Nicaragua, ¿es correcto? Sí, al norte con Nicaragua, al oeste con la provincia de La Juela, ajá, al sur con la provincia capitalina, San José, y al este con el Caribe, Limón. Interesante. Respecto al otro país que es Nicaragua, ¿qué me puedes compartir de... Se ven, este, algunos nicaragüenses, este, viviendo ahí con ustedes, ¿qué tan fácil es brincar a Nicaragua de tu provincia, de un país a otro, vaya? Muy fácil, la verdad, este, es algo a lo que la pandemia desnudó este año 2020 al país, y es el... Lo pobre, digamos, que estamos en las zonas fronterizas, porque creo que las provincias que colindan con Nicaragua están un poco descuidadas, hay mucho tráfico de personas, de Nicaragua a Costa Rica, hay mucha persona que se pasa ilegal, y es por una simple razón, César, yo entiendo la situación en la que está viviendo ahora Nicaragua, por todo el tema político, y todos los problemas que ellos viven sociales ahí, pero Costa Rica les ha brindado, sin duda alguna a ellos, como una mano de aliento, porque a pesar de que se pasan ilegales, una vez que llegan a Costa Rica, por ejemplo, te digo una embarazada que llega a Costa Rica y empieza a tener labores de parto en el país, es inmediatamente atendido por la Caja Costarricense del Seguro Social, el niño pues ya nace con nacionalidad tica, ¿verdad? Automáticamente recibe seguro social por el Estado hasta los 18 años de edad, y la madre pues ya también forma parte del Seguro Social del país. De la estadística. Entonces, creo que eso hace que ellos, y además porque aquí encuentran trabajo, entonces hace que ellos se vengan. Es muy difícil para ellos venirse de forma legal, porque para entrar a nuestro país les piden visa. Claro. Entonces, ese trámite tan engorroso que ellos tienen que hacer se les vuelve un poco complicado. Entonces, por eso se vienen ilegales. A mí si me preguntas de qué país te gustaría tener cédula, sin duda alguna es de Costa Rica. O sea, si yo adicional a mi país, que amo, siempre lo tengo que decir, a mí me encanta mi país, lo amo y todo, pero si habría que escoger una segunda casa, si habría que escoger una segunda cédula, sin duda alguna, o sea, sin dudarlo, elegiría Costa Rica. Qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo escuchar eso. Créelo, créelo, me encanta. Hice, es que me gusta por todos lados, Gil, me gusta por todos lados. He visto el tema gastronómico. ¿Cuál es tu platillo favorito típico? Mira, el platillo favorito mío, tal vez no es tan típico, pero sí es algo que se consigue hasta por debajo de las piedras acá en Costa Rica. Mucha gente va a decir, uy, qué salidas, ¿cómo fue decir eso? Pero a mí me encanta el arroz con pollo. Amo el arroz con pollo. Qué rico. Por decirte algo, cada cantón pues tiene sí su historia, ¿verdad? En la provincia herediana. Por ejemplo, acá donde yo vivo, algo que es muy típico de Belén, que vos vas a verlo en Belén, es el famoso tamal con mayonesa. Mayonesa es como una salsa que se utiliza y solo en Belén lo comemos así. Tamal con mayonesa. Fíjate, justo para allá te iba a preguntar, son 10 cantones y 47 distritos, ¿es correcto? Correcto. Bueno, este, de todo esto, bueno, los que puedas identificar, digo, en toda la provincia como tal de Heredia, te iba a preguntar, ¿qué hay de único que los diferencie de otras provincias en cuanto a lo que tú quieras? Ya me dijiste uno que es en el nivel gastronómico, en la comida, pero no sé, por ejemplo, a la juela me dicen que son muy dados a poner apodos a todo. ¿Qué pudieras decir de ello? Mira, 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 a diferencia de Heredia, hay dos cosas. La primera, bueno, que en Barba se encuentra la cuna de la cultura de la mascarada, es donde confeccionan las mascaradas, esos son como payasos, ¿verdad? Se les conoce como gigantas o máscaras, ¿verdad? Sí, creo que en Ecuador son monigotes. Ah, es, este, en el parque de Barba, de hecho, en todas sus esquinas, los caracteriza las mascaradas. Entonces, ellos tienen máscaras que fueron confeccionando y que los tienen, pues, muy identificados, que eso es como muy de la zona de Barba. Para el 31 de octubre, que se celebra Halloween, en otros países, ¿verdad? Acá, el país para rescatar la cultura nacional y que el costarricense, no celebremos Halloween, porque no es algo nuestro, pues, se da, por medio de un decreto, el Día Internacional de la Mascarada, que es el 31 de octubre. Ese día, pues, hacen fiestas en Barba, la gente los corretean con unas verga de toro, se llama así, que, y les pegan como un chilillo, como un chilillo, y los persiguen y todo ese tema, entonces, con las mascaradas y tienen toda esa tradición. Eso se hace en octubre, ¿verdad? Ajá, correcto. Después, este, en San Joaquín de Flores, que es otro de los cantones flores, ¿verdad? En San Joaquín, famosísimos, y no te puedes perder, si vas por esos lados, los famosos helados de Sorbetera, son unos helados muy artesanales, que eran muy típicos de esa zona. Ahora, pues, sí los vemos más en, en el resto del país, ¿verdad? Pero, sí eran muy específicos de esa zona, son deliciosísimos, y muy recomendados. Excelente, amigo. ¿Qué? Y algo que nos caracteriza, Heredia, y eso sí es de Heredia, bueno, el Fortín, que no sé si lo has escuchado, lo has visto en imágenes, pero el Fortín era, era una base militar, que se iba a hacer en Heredia, en la época de la colonia, ¿verdad? pero por un tema de presupuesto, que no se pudo terminar, entonces se construyó solo una torre, y actualmente eso es, lo que representa Heredia. Ah, ya, sí, sí, la ubico. Es infraestructura, ¿verdad? histórica, y por ahí también tenemos el lema de Heredia por media calle, que eso solo a nosotros los heredianos nos representa. Me preguntaron, me preguntaron, no sé si viste mi video contestando un examen tico, y dicen, ¿cuál es la provincia donde se camina a media calle? Y dije, no sé, pero está súper mal, cabrón, no sé, imagínate andar como que a media calle, pero ¿por qué se da esto? O sea, literal. Es porque las aceras en Heredia, en su momento eran muy pequeñas, eran muy angostas. Ok. Entonces la gente se tiraba a la calle para caminar, entonces por eso se dice, mira, cuando, incluso cuando uno va a otra provincia, y va con el grupo de amigos, y vas caminando, ¿verdad? Y te tiras a la calle y un pronto a otro, ya, aquí no estamos en Heredia, subite a la acera y no sé qué, entonces Heredia por media calle. Muy bien, Gil, bueno, una pregunta más, ¿conoces México, hermano? Sí, bueno, Cancún. Cancún, ¿volaste desde Costa Rica, directo a Cancún o...? Correcto, directo a Cancún. Ok, nada más conoces Cancún. Qué locura, ¿no? Yo, yo, me extraña mucho la idea, y a ver qué me puedes decir al respecto, que... Mira, 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 mira que hasta me, que hasta me compré, en Cancún, cuando sí, no me podía venir sin él. Excelente, está padrísimo, te, me gusta, me gusta mucho. Oye, pero me extraña mucho, ¿por qué, si vienes de Costa Rica, donde también tienes playas preciosas, es que México también tiene algunas de ellas, pero, ¿por qué venir de playas, a playas de... Tequila, tequila. Este, te voy a comentar por qué. Ajá. Bueno, sí, mi próximo viaje quiero hacerlo a México, a la Ciudad de México. Sí. Este, ¿por qué a Cancún? Porque, parece mentiras, pero verás que, acá en el país, es a lo que más, eh, auge le dan, como que más, más importancia le dan a esa zona turística de ustedes. Eh, y además de esto, porque quería ir a conocer, una de las siete maravillas nuevas del mundo, como lo de Chichen Itza. Claro. Exacto. Entonces, eh, y en Costa Rica, y en Costa Rica, nosotros no tenemos pirámides, así como ustedes. A pesar de que sí tenemos asentamientos indígenas, ¿verdad? Y todo este tema, no tenemos, este, sí tenemos las esferas, que no sé si se han visto, ¿verdad? Esas esferas precolombinas, que acá en Costa Rica, todavía, pues, las cuidamos muchísimo. Claro. Y son perfectas, ¿verdad? Que nadie entiende, como no siendo arquitectos, ¿verdad? Pudieron hacerlas tan perfectas. Tienen su historia y todo este tema, pero no hay como tal, eh, pirámides como las que podíamos encontrar, tal vez, en Cancún y esta zona. Esa, sé también, que hay, en Ciudad de México, las pirámides, ¿verdad? Cerca de Ciudad de México hay pirámides, pero, sí, Chichen Itza es una de las siete maravillas del mundo. Y además de esto, sabemos que solo en tres partes del mundo, hay cenotes, y Cancún era uno de esos, entonces, también ir a conocer eso. Ha sido un gusto para mí, charlar contigo, este, conocer muy a fondo, el tema de, de Heredia. La verdad que, que me encanta, vamos ya avanzando, ya fue, este, Guanacaste, ya fue Alajuela, y ya es Heredia. Creo que no se me está escapando ninguno, y vienen, pues, el resto, viene el resto de, de esa bella nación como lo es Costa Rica. Me, me encanta, tu provincia me gusta bastante, Gil, creo que, que es una de las más, como, como tú lo mencionas, con más, este, este, en todo aspecto, y, este, pues, qué orgullo ser de ahí, ¿no? Me imagino que, que si te sientes muy, muy contento y orgulloso. Realmente, César, es muy, es mucho orgullo, porque, a pesar de que no tenemos, como lo dije al principio, ¿verdad? Playas, este, ni volcanes activos. Ajá. Tenemos uno, pues, que no está activo, sin embargo, la belleza, biodiversidad, de la biodiversidad, el Cerro Dantas, que, es impresionante ir a ver las Dantas, por eso se llama Cerro Dantas, ir a ver las cataratas que tienen, tenemos, compartimos junto con Limón, el Parque Nacional Braulio Carvillo, que es uno de los más grandes del país, tenemos un mirador que se llama el Monte de la Cruz, en San Rafael de Heredia, es precioso, puedes ver casi que todo el Valle Central, desde ahí, es impresionante, tenemos el Instituto Nacional de Biodiversidad, Invioparque, en Santa Rosa, Santo Domingo, tenemos un Museo de Cultura Popular, que, es la casa del expresidente Alfredo González Flores, la, conservan tan cual, como él la tenía, entonces, muestra un poco, de cómo eran las casas, y los corredores heredianos, ¿verdad? Muy bien, ¿algún artista, ya por último, ya para finalizar, ¿algún artista herediano, reconocido, que me puedas mencionar ahorita, así que se te venga a la mente, o, o deportista, ¿eh? No importa. Tenemos, bueno, tengo varios, aquí que fui anotando, tenemos el primero, que fue, eh, Fabián Dobles, Fabián Dobles, que fue uno de los mejores escritores, bueno, uno de los mejores escritores en el país, es herediano velemita, también tenemos por ahí, al exdirector técnico, de la selección nacional, del mundial de Rusia, hace poquito, exdirector técnico, de liga deportiva, la jovenense, y exjugador, muy buen jugador, el macho Ramírez, Oscar Ramírez, como se llama él, y tenemos al famosísimo, Eladio Rosaval Cordero, un jugador muy bueno, y por ende, el estadio de Heredia, lleva el nombre, el estadio del club escuadero herediano, lleva el nombre de, de este jugador. Excelente, interesante amigo, que interesante, te agradezco muchísimo. Y se me olvidaba decirte algo, o sea, acá en Belén contamos, con, eh, mucha riqueza en agua, agua potable, este, bueno, en sí, en toda la provincia herediana, pero principalmente acá en Belén, tenemos el Ojo de Agua, es un balneario, y el Ojo de Agua lleva, desde Belén, hasta Punta Arenas, hay una distancia de, ochenta y nueve kilómetros, más o menos una hora, cincuenta minutos, este, desde Belén, hasta Ojo de Agua, agua potable. Eso, es otra de las grandes ventajas, que tenemos en Costa Rica, que, en casi, el cien por ciento, no te puedo decir que el cien por ciento, porque sé que hay lugares que no, pero sí casi el cien por ciento, que contamos con, agua potable, vos abrís el grifo, o la llave del, del, de la pila, como le decimos acá, y tomás agua, sin problema, sin necesidad de, sin necesidad de ir a comprar al supermercado, ni nada, vos nada más metes tu vaso, llenas de agua, y empeces a tomar, entonces, es otra de las grandes bondades de nuestro país. Claro, esa sí me la sabía, esa sí me la sabía, me sabía el, el, el dato, y se me hace alucinante, increíble, de verdad que sí, padrísimo, amigo, te mando un abrazo, muchas gracias por estar acá, y pues que viva Heredia, ¿no? Así es, César, más bien gracias a vos por, por tomarnos en cuenta, por querer siempre, dale a conocer, porque yo sé que no solo los ticos vemos tu canal, hay gente de, de otros países latinoamericanos que siguen tu canal, y, y, y que conozcan de Costa Rica, y vean que alguien fuera de nuestro país, ama Costa Rica como lo amamos nosotros los ticos, y nos sentimos orgullosos de nuestro país, acá te esperamos con las manos abiertas, vos sabes que, que acá en Costa Rica, somos muy humildes, muy sinceros, y muy acogedores, ya cuentas con una casa más para venir a hospedarte acá en Belén, Heredia. Muchísimo, amigo. Amigo, te mando un abrazo, mil gracias, este Heredia me encantó, Costa Rica me fascina, te mando un abrazo de verdad, y cuídate mucho, Pura Vida, y nos vemos en el próximo video, amigos, gracias por estar aquí en mi canal, denle like, creo que se merece este video un super like, y también se merece que compartan este video a todas sus redes sociales, comenten aquí abajito, si Gil, tal vez excluyó algún dato, algún datito interesante de Heredia, o algo que ustedes quisieran saber, que tal vez Gil aquí les puede contestar aquí abajo, así que, amigos, Pura Vida, cuídense mucho, hasta la próxima, bye. Pura Vida. Pura Vida, mi Gil, muchas gracias hermano.